La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue recibida por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en el Palacio Chigi, con quien compartió un almuerzo. La jefa de Estado llegó hasta la sede del Consejo de Ministros, acompañada por su comitiva, compuesta por el canciller Héctor Timerman y los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Agricultura, Julián Domínguez. Cuando salió del almuerzo con Berlusconi, la presidenta fue aguardada por un grupo de residentes argentinos que sostenían una bandera con la leyenda Cristina 2011. Más tarde, Cristina estará presente en la clausura del seminario de negocios con empresarios de ambos países en el Hotel Excelsior. La mandataria argentina tiene previsto para mañana asistir a las actividades por los festejos del aniversario de la Unificación, bautizados como el Día de la República. El viernes, en su último día de visita a Italia, la jefa de Estado se dirigirá hasta Venecia, donde realizará una actividad oficial en el marco de la Bienal de Venecia que se realiza por estos días en esa ciudad.